Viajes con música en el coche Un par de amigos también valen desconocidos Y escogeremos un destino Ya sabes lo que importa es el camino Y ese se hace al caminar Dejar de sobrepesar Quiero coleccionar recuerdos Vivir cada momento Como si fuera el último Y el primero Quiero pisar todas las tierras Atravesar fronteras Quiero perderme en cualquier pueblo Gritarte que te quiero Sentir mi pelo al viento Probar sabores nuevos Quiero equivocarme, abrazarte, cantarte Caerme y levantarme Vivir hasta agotarme Quiero vencer el miedo O fingir que no lo veo Quiero coleccionar recuerdos Quiero coleccionar recuerdos Vivir cada momento Como si fuera el último Y el primero Y el primero Quiero pisar todas las tierras Atravesar fronteras Que cuando sea vieja pueda decir Eh, te acuerdas En lugar de decir Ojalá hubiera Acordarme siempre de lo importante Sembrar sonrisas por todas partes Vivir sin juzgar Aprender a perdonarme Ir más ligeras Sin tanto equipaje Dejar atrás el pasado que me duele Y cuidar a las personas que me quieren Y respetar mis valores y a la gente Y ser una humana consecuente Quiero, y quiero, y quiero Comerme el mundo entero Entero, entero Quiero, y quiero, y quiero Eh, quiero, y quiero Comerme el mundo entero Entero, entero Hola, soy Paula Serrano Soy una cantadora con Kense Y os voy a cantar Calles de Colores Que habla sobre la nostalgia De echar de menos el hogar Me siento una extraña Disfrazada de valiente Sonriéndole a la gente Tratando de disimular Que soy la misma Que vuelve llorando en metro Cuando se acaba el concierto Y no hay nadie a quien abrazar Tal vez No soy más que una cría Tal vez Jugando a ser mayor Tal vez haya confundido Gran Vía Con mi carretería Con mi plaza mayor Tal vez hayan cerrado la heladería Que me ha visto de niña Y que me ha roto el corazón Y pinten blancas Mis calles de colores Como se hace de una vida De una vida la maleta Yo intento ser discreta Yo intento ser discreta Pero tal vez Pero tal vez es el sueño De una cría Tal vez me madura Tal vez me madures Que me ha roto el corazón Y pinten blancas mis calles de colores Y se secan y se secan Y se secan el huecarilo Y descuelguen Las casas colgadas Se derrumbe mangana Se caiga el reloj O puede que no haya cambiado nada Que solo he cambiado yo Y dile a papá Y dile a papá Que ya no volverá A cogerme nunca en brazos Y a mamá Que ya no me llevará Al cole de la mano Y dile al resto Que ya no volverá A vivir en San Fernando Y dile al mayor Que se fugó Para volar a ojos cerrados Y al mediano Hemos vivido juntos Hoy somos extraños Y al pequeño Dile Que guardo nuestra infancia Hecha a pedazos Oh 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 Que no se ha olvidado Y a mi cuenca Y a mis calles de colores Pídeles que me perdonen Por haberles dicho adiós Y a mi cuenca Y a mi cuenca Y a mis calles de colores Pídeles que no me lloren Como hoy les lloro Y a mi cuenca Yo